El año 1999, en Caracas sonaba la corte 187 Daba mis primeros trazos en las paredes Me iniciaba en el breaking, escuchaba a Dan Leire Eran los tiempos de Larkin y Carl Ripken Los pistón de Toma, los boots con Scottie Pippen Usaba monos, adidas y heel figure Apenas soltaba rimas hasta que llegó Dan Niggas Pisé mi primera tarima Crew con la mano arriba, la negra en primera fila Remembranza que te empañan la pupila Al saber que ahora soy la voz de América Latina Son más de 15 desde entonces He pasado del boom, bap al drum, less unconscious I'm still on the top y no creo que me alcancen Lo juro por la memoria del cáncer All my ninjas in hell, from here to over there Let me see you break your neck and put your hands in the air All my ninjas in hell, from here to over there Let me see you break your neck and put your hands in the air He's the y-o-y-o-do-yo The flick that I rap on Original boom, bap passing Huele a strike cuando tengo el mic You know what I'm about El orgullo del underground Oye la buena mierda, sounds like a made-back Pasé noches en vela, now I'm getting the pay-back A rap got made that a hip-hop saver Conservador del latino flavor For real You wanna send a message? Solo recuérdalo Wanna beef with CMS? Mejor piénsalo We keep in fight, baja vida for life Graffiti writers going wild for the night Wild for the night Preparen sus dispositivos auditivos I'm ready to blast Como solo Guru lo dijo We read the drama Somos los dueños del sonido The real is no drama B-boy que lo mantiene vivo You're fake rappers, you ain't stop us We make it happen Keep it classic for the real hip-hopes You're fake rappers, you ain't stop us I'm like You're fake rappers I'm big buyers You're fake rappers I'm a honest